¿Dragon Ball Super ha sido suspendido indefinidamente? Buenas y malas noticias en el mundo de Dragon Ball. Si bien el manga ha sido bastante bien recibido y dejado a la comunidad cada día más activa, el manga ha sido anunciado que será postergado y pausado indefinidamente, lo que significa que no se sabe una fecha o cuándo se planea volver. Para que entres un poco en contexto, Toyotaro anuncia que se piensa tomar un pequeño descanso antes de volver a la producción del manga y también alistarse en preparar la nueva saga. En los medios se mencionó que Toyotaro comenzará su descanso el próximo mes, es decir, en el mes de septiembre, y que este regresará en octubre con normalidad continuando con el manga 88. Sin embargo, no se tiene del todo claro si solo será un mes, ya que los insiders como DBS Chronicles ha revelado que la verdad no se sabe ni se tiene una fecha oficial de cuándo se volverá a reanudar los nuevos capítulos del manga. Y es que el manga ha entrado en un hiatus indefinido, es decir, que no habrá más capítulos de Dragon Ball hasta que Toriyama o Toyotaro hagan su anuncio oficial, ya que puede que el descanso de Toyotaro se extienda más de un mes, así que no hay que preocuparse, el manga simplemente se ha tomado un pequeño descanso después de bastante tiempo sin ser interrumpido, desde el 20 de junio del 2015 hasta la fecha, y que el descanso de Toyotaro sirva también para regresar con todo, ya que el capítulo 88 del manga sería el inicio oficial de la nueva saga. ¿Freezer es más fuerte que Goku Ultra Instinto y Vegeta Ultra Ego? El reciente capítulo del manga de Dragon Ball Super nos trajo de regreso al emperador del mal, y su llegada nos mostró una nueva transformación que dejó boquiabiertos a los lectores. Ponce en su llegada logró derrotar sin ningún problema a Gas y en una forma bastante tétrica a Elec, pero lo que muchos quedaron anonadados fue al ver como Freezer derrotó sin ningún esfuerzo a Goku Ultra Instinto y a Vegeta Ultra Ego, los cuales ya habían recuperado sus fuerzas gracias a Monaite. ¿Pero cómo fue esto posible? Pues el propio Freezer les dice que en uno de los planetas que había conquistado, este mismo tenía una especie de habitación del tiempo, la cual la utilizó para entrenar en ella por alrededor de 10 años, y el resultado fue una nueva transformación llamada Black Freezer. Si el Golden Freezer la obtuvo solo entrenado por 4 meses, y ya era una transformación bastante poderosa que les daba problemas a los guerreros Z, esta transformación de un entrenamiento de 10 años debe de tener un poder monstruoso. Ahora, ¿por qué Gas fue derrotado por Freezer si su deseo fue ser el ser más poderoso de todos? Pues Freezer al estar en la otra dimensión de la habitación del tiempo quedó fuera del alcance del deseo del dragón. Por ende, al salir, Freezer salió de esta dimensión con un poder que lo posicionaría en el puesto 3 de los guerreros mortales más fuertes del universo 7, y Gas quedó muy por debajo de él. Por ende, Freezer lo pudo derrotar como si nada. Y ahora, ¿por qué Goku y Vegeta fueron derrotados si Goku tenía el Ultra Instinto Señal y Vegeta Ultra Ego? Pues debes recordar que a diferencia de Freezer, el cual entrenó durante 10 años en la habitación del tiempo para tener semejante poder y perfeccionarlo, en la saga de Granola, Goku y Vegeta aún están tratando de perfeccionar sus estados. Como bien se pudo ver, Goku apenas está descubriendo cómo adaptar bien el Ultra Instinto Señal, el cual aún no está perfeccionado y le falta mucho para dominarlo todavía, y el Ultra Ego de Vegeta apenas si fue liberado en esta saga. Lo que para nosotros han sido meses en lo que hemos visto el desarrollo del manga, para los guerreros llevan a lo mucho uno o dos días en el combate, por lo que es imposible que Vegeta, liberando el poder la primera vez, ya lo haya dominado. Ellos aún están tratando de dominar sus estados mediante el combate, por eso los hemos visto perder el conocimiento y también perder el control de sus estados. Por eso, Freezer pudo derrotarlos tan fácilmente, ya que como Goku y Vegeta aún no tienen sus estados dominados, para Freezer que llevó 10 años entrenando, derrotarlos fue bastante sencillo. Toyotaro explica por qué el nuevo Ultra Instinto regresó al cabello negro de Goku. Uno de los elementos constantes de Dragon Ball son las transformaciones que Goku consigue para aumentar su poder. En Super nos encontramos con una nueva versión del Ultra Instinto, que dejó atrás el cabello plateado para regresar al negro común del Saiyajin. Ahora su ilustrador explica la razón. En una entrevista con el sitio oficial de Dragon Ball, Toyotaro habló sobre lo que le llevó a su diseño del nuevo Ultra Instinto. En realidad, la decisión tuvo que ver con lo que ya se había establecido con la transformación, pero el mangaka quería mostrar también la personalidad de Goku. Según las palabras dichas por el propio Toyotaro, el Ultra Instinto de cabello gris no se puede mantener sin que la mente de su portador esté en completa calma. Con la del cabello negro, Goku puede mostrar su verdadero ser y aún así poder usar el Ultra Instinto. Así que se decidió usar esta transformación. Goku se está familiarizando más con esta técnica y la está haciendo más suya, explicó el propio Toyotaro. Según el ilustrador de Dragon Ball, esto también significa que Goku está cercano al nivel de Whis, es decir que llegará un momento donde el Saiyajin esté en ese estado todo el tiempo. Toyotaro explicó que el Ultra Instinto se está convirtiendo en algo natural para el protagonista. Al final ya no será una transformación especial. Recordemos que los eventos de Super suceden entre la muerte de Majin Buu y el torneo donde Goku conoce a Ub. Ahí el Saiyajin aparece con su típico cabello negro y un cambio de vestimenta. Quizás para ese entonces ya tendrá totalmente dominado el Ultra Instinto, aunque no lo esté demostrando. La nueva transformación de Freezer. Ya vimos a Freezer ser central al principio de Dragon Ball Super con su Golden Freezer. Luego regresó en el torneo del poder como alguien que acabó siendo clave para la victoria del Universo 7, recordemos, incluso uniendo fuerzas con Goku. Ahora el capítulo 87 del manga le tiene de vuelta una vez más y genuinamente mucho más poderoso que nunca. Para comenzar, estas imágenes llegan de DBS Hype y DBS Chronicles, que como siempre han filtrado todo lo nuevo del capítulo del manga de Dragon Ball Super. Lo que puedes ver, pues en efecto, lo llamado Black Freezer, mostrando así la nueva transformación del Emperador del Mal. Pero ¿de dónde sale esta forma? Pues al parecer Freezer explica que había estado en otro reino entrenando para poder desarrollarla. Es por eso que también es más poderoso que Gas, porque cuando Elec pidió el deseo para su hermano, Freezer no estaba en este mismo plano. Consecuentemente, Freezer es el más poderoso de como mínimo todos los que estaban combatiendo en el arco de granola. Freezer añade que ha desarrollado el Black Freezer entrenando en una cámara hiperbólica espacial que encontró en un planeta que conquistó recientemente. En este, cada día pasa como todo un año y estuvo entrenando durante 10 días. Es decir, Black Freezer es el resultado de 10 años de entrenamiento. Por si quedan dudas, con este último solo hace falta ver que deja fuera de combate como si nada a Goku y Vegeta en sus respectivas formas de máximo poder. En la última instancia, todo apunta ahora que Black Freezer será quien marque las aperturas del próximo arco de Dragon Ball Super. No está del todo claro si simplemente será un combate contra Goku y Vegeta, puesto que Freezer, después de demostrar que es el más fuerte, se marcha del área de combate como si nada. ¿Estará tramando algo Freezer? Pues puede. Aunque lo único que queda claro es que con Black Freezer vuelve a estar en lo más alto. Dragon Ball Super Manga Número 87 Freezer elimina Monaito Recordando que casi estamos al final del arco de Granola, siendo posiblemente que el capítulo 87 del manga de Dragon Ball Super ya sea el penúltimo o incluso el antepenúltimo capítulo del manga. Dando a entender que el manga finalizará a finales de este año, pero aún no lo sabemos. Y es que en la página oficial de Dragon Ball Super, donde se nos muestran algunos borradores por parte de Toyotaro, sale a relucir unos datos muy interesantes. Después de la batalla contra Gas, Granola ha quedado completamente agobiado. En lo que está conversando con los Saiyajins, Monaito va a su ayuda para así poder curar sus heridas, a lo que todos quedan sorprendidos dado que Monaito ha curado sus heridas demasiado rápido, incluso ha curado a los dos Saiyajins de manera instantánea, a lo que se deduce que Monaito ha despertado por así decirlo algún Power Up de curación. En eso podemos ver como Elec comienza a escapar en su nave, por lo que todos voltean a verlo y recriminar a Elec por su escape y dejando a sus hermanos atrás. Pero en lo que ellos hacen eso pasa lo peor. Monaito es atravesado por una ráfaga de Ki y los borradores terminan hasta aquí. Algunos podrían decir que se trataría de Elec o alguno de sus hermanos Gita, pero se debe tomar en cuenta que esto es un tanto imposible, ya que Elec está enfrente de todos y Monaito es atacado por la espalda, y los hermanos Gita fueron a la ayuda de Gas el cual está fuera de combate, por lo que posiblemente el que haya atacado a Monaito se trate del propio Freezer, el cual puede haber llegado al planeta en algún descuido de los Saiyajins, y por estar en el combate no se hayan percatado de su presencia. Pero dime, ¿a estas alturas qué piensas tú? ¿Crees que puede atrasarse del propio Freezer? Dinos tu teoría en la caja de los comentarios.